Dios le bendiga hermanos y amigos que me escuchan. Aquí nuevamente su hermana Disney con una palabra del Señor. Quiero compartir, es un pequeño estudio, pero es de la palabra del Señor por los tiempos en que estamos viviendo. Quiero leer en Mateo 24 del versículo 4 en adelante. Leo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo, Esto, hermanos y amigos, si esto, todo esto que va a acontecer, guerra, peste, hambre, terremotos, si estos son principios de dolores, yo no quisiera imaginarme qué será entonces el verdadero dolor. Si esto es un principio, nada más, qué será lo que sigue, el fin. Por eso debemos pedirle a Dios arrepentirnos cada día de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor, buscar su rostro, un espíritu y en verdad cada día. Porque este mundo cada día va de mal en peor, tanta muerte a personas inocentes, a niños inocentes, muertes, violaciones, tantas cosas. Es horrible el mundo en que nos ha tocado vivir. Pero yo te aseguro que es más fácil vivirlo en Cristo Jesús, porque Él nos da la fuerza necesaria, nos da la sabiduría, el entendimiento para podernos desenvolver en este mundo en que nos encontramos. Porque no quiere decir que porque vengamos a Cristo no vamos a tener aflicciones. Claro, su palabra dice, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Solo tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y seguir adelante, confiando en Dios, en que Él nos va a sacar de cada situación en la que nos encontremos. Dice también a Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, si está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso no debemos de creer en que se han levantado tantas personas falsas, tantos falsos profetas, tantas personas diciendo que son Dios, que son Cristo. Por eso hay que leer, hay que leer la palabra de Dios, para no déjanos engañar, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Y una falsa doctrina de la prosperidad, donde te dicen, si tú das 100 dólares, vamos, el Señor te va a dar mil, eso es mentira. El Señor sí que provee, pero te provee cuando tú das de tu corazón y puedes dar. El Señor no te obliga a dar nada que tú no puedas, ni que no quieras. Si a ti te sale de tu corazón dar una ofrenda o ayudar al necesitado, cuando tú necesites, el Señor te va a ayudar y te va a proveer. Te lo digo por testimonio, por mí, porque el Señor, muchas veces yo me he visto en necesidad y solamente he clamado a mi Señor y Él me ha dado a la salida. Solo tenemos que tener fe. Si tenemos fe, todo es posible. La fe mueve montañas, dice un dicho popular. Pero el Señor, en su palabra, dice, si tenéis fe como un granito de mostaza, le diré a este monte, échate al mar y se echa. Es una parábola que decir que si tú tienes fe y puedes creer, puedes hacer grandes cosas. Por eso yo te invito que busques al Señor, que lo busques, porque, oye, vendrá como un relámpago. No sabemos cuándo viene el relámpago, no sabemos dónde va a caer. Por eso hay que velar y orar y estar alejados del pecado, porque dice su palabra que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Tenemos que limpiarnos, que arrepentirnos cada día, todos los días pedirle perdón al Señor, porque pecamos con nuestro pensamiento, con nuestros hechos, con nuestras palabras. También dice la palabra del Señor en Mateo. Yo te invito a que leas Mateo 24, que está, ahí te dice todas las cosas que están sucediendo ahora. Por eso yo te lo estoy leyendo, para que veas que las cosas que están sucediendo son lo que el Señor dejó escrito, que serían para su venida, para que no te tome desprevenido. Dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán como vida, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. El Señor nos va a sacar antes de la gran tribulación de esta tierra, porque dice su palabra que eso es principio de dolor. Después que el Señor se lleve a sus escogidos, a lo que le han entregado su vida, a lo que se han lavado en la sangre del Cordero, de Cristo Jesús, entonces vendrá lo peor, vendrá el anticristo con mano de hierro, con mano fuerte, hará sellar a todos, grandes y pequeños, no se va a poder comprar comida, no se va a poder nada si no tienes ese sello. Y lamentablemente si te dejas sellar, pues ya le pertenece a Satanás. Y eso es lo que el Señor quiere que tú evitar, eso es lo que el Señor quiere que tú pases por eso. Por eso yo te invito que reflexiones, que pienses, que mire a tu alrededor lo que dice la palabra, que está sucediendo, hambre, pestes, pestes son enfermedades, calamidades, cada día sale una enfermedad nueva, de hambre, guerras, rumores de guerra. Mira a Estados Unidos y Corea del Norte como está, que si guerra, que si no guerra, y vivimos con una incertidumbre. No esperes, no esperes más, entregale tu vida a Cristo. Él te está esperando, no esperes pasar por... Y según dice su palabra, tenemos que, tiene que haber, tiene que haber, tiene que suceder estas cosas, tienen que pasar juicios. Juicios son estas cosas, temblores de tierra, o sea, terremotos, señales. Mira la tormenta que está ahora mismo, ahora del 14 al 18, creo, de marzo. Una tormenta solar. Son señales tras señales, todo se está cumpliendo. Y muy pronto, muy pronto va a pasar algo grande sobre la tierra. Algo que va a estremecer al mundo entero. Ese asteroide que se ha estado anunciando, el Señor a mí en su infinita misericordia me lo ha mostrado dos veces en sueño. El día 3 de marzo me mostró un montón de personas muertas, tapadas, con sábanas blancas. Me mostró, luego que salí de ese lugar en el mismo sueño, me mostró mucha gente corriendo de un lado para otro, en angustia, corriendo sin saber qué hacer. Pronto, muy pronto viene la tierra, una gran calamidad. No esperes a que esto suceda porque no se sabe, no se sabe qué va a pasar con nuestras vidas. Muchos morirán, millares morirán y otros quedarán vivos. Pero si morimos sin Cristo, vamos a ir al infierno. Por eso yo te exhorto, te pido en esta hora que analices tu vida y que te entregues al Señor, que le pidas perdón. Háblale con tus propias palabras, enciérrate en tu habitación y habla con Él, entrégale tu vida. Pídele perdón que el Señor te perdonará, pero hazlo de todo corazón. Prepárate espiritualmente, ponte a cuentas con el Señor y guarda agua y alimento, guarda medicina, porque esto que viene es grande y es pronto, es pronto. El Señor me lo ha hecho sentir, me ha estado mostrando el sueño y yo lo hablo, lo comparto, porque cuando Dios nos da una palabra, tenemos que compartirla para que las personas que no lo saben, se aperciban, se preparen, porque Dios no quiere que ni un alma se pierda. Por eso el Señor Jesús no ha venido, porque Él tiene misericordia y quiere que lo que aún no han alcanzado la salvación, la alcancen. Por eso Él no ha venido, no lo tengamos como tardanza. El Señor está a las puertas. Después de esto que va a acontecer, el Señor vendrá por los que han decidido entregarle su vida, los que han decidido alejarse del pecado. Yo te dejo con esta palabra, esta reflexión. Te invito a que leas Mateo 24, del 1 en adelante. Escudriña la palabra, que ahí está todo plasmado. Yo no te estoy hablando nada que no esté escrito en la palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te abra el entendimiento, te dé entendimiento para que entiendas su palabra y para que puedas ver las cosas que están sucediendo y que pronto el Señor vendrá por nosotros, para que no te tome de sorpresa. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.